El 16 de febrero de este año, donde la Policía Nacional suspendía temporalmente la emisión de permisos de conducir por la carencia del material necesario para ese efecto. Igualmente en ese comunicado se le informó a la población en general que nuestros funcionarios policiales no estarían sancionando a aquellos conductores que circulen con la licencia vencida, en virtud que este no es un problema que lo ha generado el ciudadano, sino que es un problema que debe resolver la institución policial.